Muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bien. ¿Se me oye? Qué bueno. Vamos a comenzar la actividad, la última actividad de la noche de hoy, en la cual vamos a hablar acerca de la Madre Kali. Ayer hablamos acerca del Señor Shiva, hoy vamos a hablar de su complemento divino, la Madre Kali, un ser por el cual tengo particular, no sé si llamarlo devoción o qué, hace muchos años atrás. Siéntense, por favor. Hace 20 años, un poquito más de 20 años, todavía vivía en la ciudad de Córdoba, viajaba todos los fines de semana en autobús de Córdoba a Buenos Aires a dar conferencias, Susana y María Luisa se deben acordar de esa época, pero estaba enredado en una situación, en una relación sentimental tormentosa, digamos. de esa relación había surgido ataduras, apegos, obstáculos, y veía muy difícil poder ir adelante o llevar adelante un servicio, una vida de servicio, el transitar de una vivencia espiritual, desde el punto de vista económico, no conseguía trabajo, cuando conseguía trabajo no me pagaban el sueldo, o cuando me pagaban el sueldo, los horarios del trabajo no me permitían asistir a mis clases de metafísica, o a veces viajar aquí a Buenos Aires a dar clases, y eso me tenía apesadumbrado, amargado, y como les digo, no veía cómo salir de esa situación. Y un día, haciendo las meditaciones diarias, seguramente era un día martes, me encontré con las palabras del Arcángel Chamuel, que habla de la adoración, no sé si se acuerdan, el Arcángel Chamuel dice que usemos la llama de la adoración para liberarnos de todo aquello que nos ata, que si usando la llama de la adoración, perdón, no encontramos la libertad, los planetas y los mismos soles dejarán de moverse en sus órbitas. Me habían regalado, unos meses antes, una pequeña estatua de la Madre Kali, y sabiendo la actividad de la Madre Kali, que ella es la consumidora de todo lo negativo, del mal, de aquello que nos impide cumplir o manifestar nuestro plan divino de perfección, la empecé a invocar. La Madre Kali está bailando, danzando, y al igual que el Señor Shiva, en su danza consume el universo. Pero cuando todavía no hemos llegado a la etapa en que el universo debe ser consumido, ella lo que consume es todo aquello que ha cumplido con su razón de ser, o consume el mal, la negatividad, las energías siniestras que dificultan o impiden que se manifieste el plan divino de perfección. Y la llevaba en el bolsillo o en la mano todo el día, y la movía cada tanto, la ponía a bailar, mientras la invocaba. ¿Qué les cuento? En cuestión de unos meses, la Madre Kali acabó con todo, menos con mi sendero espiritual. Acabó con las relaciones tormentosas, acabó con las ataduras, acabó con los apegos, acabó con los trabajos, yo terminé viviendo, viniendo a Buenos Aires, y casi todas mis relaciones con otras personas desaparecieron. Las únicas relaciones que continuaron existiendo, fueron las que mantenía con mis compañeros de grupo, con mis estudiantes, con mis facilitadores. Tal es así que en los años siguientes, y todavía hoy en día, cuando vuelvo a Córdoba, me parece que todo eso lo viví en una vida anterior, porque fue como morir, acabar con una encarnación, y nacer de nuevo. Se los digo porque podemos invocar a la Madre Kali, y también al Señor Shiva, para que consuman en nuestra vida todo lo imperfecto, todo lo que nos ate, todo lo que nos limite, que muchas veces esas ataduras y limitaciones no son externas, y cuando son externas, como pueden ser limitaciones físicas, económicas, apariencias de enfermedad, no son más que la exteriorización de las limitaciones internas que nosotros creamos, o sostenemos, con apegos, con temores, con traumas, con conceptos negativos. Para hablar de la Madre Kali, vamos a hacer un repaso, al igual que ayer, para hablar de Shiva, y comprender un poquito mejor de qué energía, qué conciencia estamos hablando. Todo comienza en la noche cósmica, ¿se acuerdan de la noche cósmica? ¿Cómo se la conoce tan bien? Como el Pralaya, cuando el universo no había sido creado, no existía la Tierra, no existía este salón, nuestros cuerpos físicos, el planeta, los soles, las estrellas, todo estaba en la noche cósmica, que es conocida también como el Pralaya, o Nirguna Brahman, es también el gran, gran, gran silencio, Nirguna Brahman, o el Brahman no manifestado, el Dios inmanifiesto, el vacío, o la nada. Pero al inicio de un mantvántara o día de manifestación, el Logo creador pronuncia el mantram sagrado. ¿Ese mantram sagrado cuál es? El Om. El Om. Muy bien. El Om, que recuerdan ustedes, se escribe con tres letras, que representan la Santísima Trinidad, o los tres aspectos primordiales del ser universal. De la pronunciación de ese mantram sagrado, lo que está expresado en la Biblia con estas palabras, Dios dijo, hágase la luz, y la luz se hizo, surge el primer punto de luz y sonido, que es el gran, gran, gran sol espiritual central. Es la presencia, yo soy universal, el Om, el Mahabindu. ¿Qué quería decir Mahabindu? El gran punto. Muy bien. Y es lo mismo que Ishwara. Ishwara significa aquello que es visto. Es el Dios visible, por lo tanto, el Dios manifestado. Ishwara, o el gran, gran, gran sol espiritual central, expande su aura, expande su radiación, y de esa manera delimita el espacio en el cual se va a manifestar todo el universo. Entonces, el universo manifestado, o el espacio cósmico iluminado por la luz del gran, gran, gran sol espiritual central, es lo que se llama Saguna Brahman. Y aquello que permanece inmanifiesto, sigue siendo, si se puede decir que es, Nirguna Brahman. Nirguna Brahman es, entonces, Brahman, o el Dios inmanifiesto. Y Saguna Brahman es el Dios manifestado. Bien, ¿alguna duda está aquí? Bien. En el centro, corazón, de la creación en Ishwara, en el Mahavindu, tenemos la Santísima Trinidad, conformada por los tres Mahadevas, que son, primero, Shiva, que es el padre, o el rayo azul. Después tenemos a quién, este señor, ¿quién es? A Vishnu. Vishnu, muy bien, que es el hijo o el rayo dorado. Y de tercero tenemos a Brahma, muy bien, o el Espíritu Santo cósmico, el rayo rosa cósmico. Todo Saguna Brahman es el cuerpo de quién? De la madre divina. De la madre o de la madre divina cósmica. Todo el universo materia, la materia, Saguna Brahman, es el cuerpo de la madre divina cósmica. Porque la madre divina cósmica es la naturaleza, es lo que se ve. Mientras que el padre eterno permanece, ¿dónde? Permanece inmanifiesto. Esta imagen de la madre divina cósmica es de las más bellas que hay y me encanta porque fíjense que en el centro, en su corazón, se puede ver el Mahabindu y allí los tres Mahadevas. ¿Los llegan a ver atrás? Sí, ¿verdad? Podemos ver a Shiva, el señor Shiva, el señor Vishnu y el señor Brahma. Muy bien. Pero como todo es trino en el cosmos y en la naturaleza, pues la madre divina también tiene sus tres aspectos primordiales. Esos tres aspectos primordiales de la madre divina conforman la trimatri o las tres madres divinas que son los complementos divinos o femeninos a su vez de la trimurti o los tres Mahadevas. Tenemos la trimurti y la trimatri. Muy bien. Ellas son las yaktis o poderes de los tres Mahadevas. Esas tres madres divinas ¿cuáles son? El complemento de Brahma Sarayuati. Muy bien. El complemento de Vishnu Lakshmi que es la diosa de la opulencia de la prosperidad. Y el complemento divino de Shiva es la madre Kali. Muy bien. Kali es conocida por diversos nombres. Vamos a ver algunos de ellos. Cuando Kali está de buena leche de buen humor y es la esposa amante amorosa la madre de todos sus devotos que está generalmente representada al lado de su esposo de Shiva como una mujer bella sonriente en una actitud dulce ella es conocida como Parvati. Bien. Pero cuando hay problemas en el universo y las fuerzas siniestras están amenazando con el orden los seres de luz invocan al señor Shiva y el señor Shiva envía a su complemento divino a su Yakti a que protege el universo y a que luche contra el mar y así ella se convierte en Durga que todavía se ve muy bonita linda pero ya le salen ocho brazos gente y en cada brazo aparece un arma y con esa arma ella empieza a cortar liberar consumir el mal pero cuando las cosas se ponen todavía peor y directamente hay que consumir las energías que amenacen con la manifestación del plan divino de perfección o cuando el universo llega a su fin y debe ser absorbido dentro de Nirguna Brahman una vez más ella se convierte en Kali Kali es la consumatrix mundi la consumidora del universo ella es la acción la naturaleza consumiendo volviendo al universo cenizas y absorbiéndola dentro de Nirguna Brahman por supuesto ella es el aspecto femenino del rayo azul el aspecto femenino de la voluntad el orden la fuerza la fe el poder la protección y el sacrificio y podemos invocarla vamos todos juntos escuchando su llave tonal la llave tonal de la madre Kali es la danza de los siete velos esos siete velos representan los siete planos de manifestación que ella consume al final del mapa esta es la danza de los siete velos de la ópera Salomé de Richard Strauss vamos todos juntos a invocar a la madre Kali a la madre Kali y muerden en el rayo azul de la voluntad divina la fuerza la fe y protégeme de manera invencible contra toda taliencia negativa gracias Padre la madre Kali es el aspecto de la naturaleza que se manifiesta como el final y en el final de todas las formas madre Sarashoati es el aspecto creador de la naturaleza cuando una madre está embarazada cuando un árbol está o una planta está naciendo surgiendo brotando eso es la energía de Sarashoati cuando el árbol frondoso está dando frutos allí vemos una expresión de madre Lakshmi la sostenedora y preservadora del cosmos todos nosotros en nuestra juguetud y en nuestra edad adulta cuando estamos estudiando aprendiendo trabajando desarrollándonos progresando estamos expresando la energía de madre Lakshmi cuando las cosas o las formas los cuerpos han cumplido con su razón de ser y de existir y entran en el periodo de decadencia como por ejemplo cuando envejecemos y estamos llegando al final de nuestra encarnación cuando un fruto se pudre cuando algo se descompone en la naturaleza cuando vemos que en el otoño o en el invierno las hojas se secan y se vuelven abono parte de la tierra esa es la energía de madre Kali a nosotros como que generalmente no nos gusta mucho esa energía de descomposición de deterioro de putrefacción pero en realidad es necesario ustedes se imaginan que los cadáveres no se descompusieran nosotros estaríamos caminando en este momento sobre los cadáveres de los miles o millones de generaciones que nos han precedido sería algo espantoso gracias a que los cuerpos se descomponen o son consumidos en la incineración nosotros podemos disfrutar de un suelo bello hermoso sobre el cual caminar y pisar bien se entiende todo esto ¿no? madre Kali se manifiesta también en los incendios por ejemplo que naturalmente se producen en la naturaleza no me refiero a los incendios que son provocados por los seres humanos con el objetivo de destruir de hacer daño sino que esos que ocurren naturalmente como parte del proceso de regeneración de la naturaleza son una expresión de la consumición de la madre Kali cuando un cuerpo es cremado esto es una cremación en Nepal ¿no? en un crematorio en Nepal nosotros aquí en occidente gracias a Dios en nuestros cementerios gozamos de crematorios que se ven un poco más bonitos ¿no? y son también más ingélicos pero estos sitios son enclaves donde se manifiesta la energía de la madre Kali consumiendo esos cuerpos físicos que han cumplido ya con su plan divino de perfección y cuya materia y energía debe ser restituida al cosmos y al universo a través del fuego en el crematorio la madre Kali libera la materia los átomos que forman nuestros cuerpos físicos y también consume de nuestro cuerpo astral muchas ataduras muchas energías negativas que de lo contrario nos podrían mantener atados a los planos inferiores cuando una persona muchas veces hay personas ancianos sobre todo que a pesar del sufrimiento que les ocasiona el cuerpo en el que están atrapados y las apariencias de enfermedad que en ocasiones lo tienen postrados en una cama no termina de desencarnar porque los miedos a la muerte los apegos las ataduras al plano material los tienen los mantienen encerrados en esa jaula que aprisiona al alma dentro del cuerpo y nosotros podemos ayudarlos a liberarse invocando a la madre Kali hace unos años atrás estaba habíamos venido de la India precisamente y estaba Rubén dando una serie de conferencias aquí en Buenos Aires y precisamente había hablado de la madre Kali un estudiante de metafísica que junto con su pareja trabajaban en un boliche en una discoteca un día nos llamó a Rubén desesperado su pareja había caído con una apariencia de enfermedad estaba hospitalizado desde hacía varios días y los médicos no daban con la causa aparentemente en los análisis no parecía nada no tenía nada y sin embargo parecía que se estaba por morir y este estudiante de metafísica sospechaba que la jefa la dueña de la discoteca en la que trabajaban que le gustaba andar en asuntos de brujería y de magia negra le había hecho un trabajo a este joven y que era el motivo de que estuviera internado bueno si salió llamó a Rubén pidiéndole a ver si podía visitarnos en el hospital y hacerles un exorcismo y liberarlos si acaso estaba sucediendo algo de esto y Rubén accedió a visitarlo cuando llegó al hospital Rubén con toda esa energía de la madre Cali empezó a invocar a la madre Cali para que conotar y liberara toda energía negativa y conversando bueno la cuestión conversó con este muchacho con su pareja le hizo un exorcismo invocó a la madre Cali al señor Shiva al arcángel Miguel y cuando se estaba retirando del hospital se dio cuenta que en la misma sala había una cantidad de viejitos como una docena de ancianos ahí llenos de tubos que parecían más del otro lado que de este lado hijo y amada madre Cali libera también a todos estos ancianos que están a todos en el plano físico bueno eso era como un sábado recuerdo que nosotros estábamos en el salón de conferencia dando charla mientras Rubén hacía esta visita el lunes me llama este estudiante me dice Fernando te quiero contar algo pero por favor no le digas a nadie que vino Rubén el sábado y le hizo el exorcismo a mi pareja y al día siguiente le dieron el alta los médicos no se explican que fue lo que pasó pero está completamente sano curado y le dieron el alta está en perfecto estado de salud pero eso sí pasó una cosa Rubén se puso a invocar a la madre Cali y al otro día media docena de los viejitos desentarraron no le digo esto esto no quiere decir que uno va a salir con la madre Cali a andar asesinando a ancianos porque no no se trata de vivir es que nosotros sobre todo aquí en occidente estamos acostumbrados a creer o a pensar que la vida es solamente la vida en el cuerpo físico pero en realidad cuando una persona desencarna no ha dejado de vivir solamente estamos dejando el cuerpo físico que ya no es útil como vehículo de expresión para el alma para poder procurarnos un cuerpo joven en buen estado a través del cual podamos seguir vivenciando lo que necesitamos vivenciar y evolucionar de ese modo y mientras la persona continúe atrapada en ese cuerpo de ancianos que ya no le es de utilidad su evolución está siendo retardada entonces el mejor usted lo que tiene que hacer con esos ancianos es preguntarle ¿quiere seguir viviendo? si el ancianito quiere seguir viviendo no le haga servicio de curación porque haciéndole servicio de curación lo único que hace es estirarle la pena y el dolor invoca a la madre Cali invoca a la Arcángel Miguel también para que los libere y el fulano pueda la fulana alma que está atrapada y pueda desencarnar vamos todos juntos entonces a invocar la madre Cali por todos los seres que están atados a la encarnación cuando ya han cumplido su plan divino de perfección en esta encarnación para que se puedan liberar del cuerpo físico y continuar su evolución en los planos superiores vamos amor a la madre Cali corta 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 toda la cadura que le impida a este ser liberarse de su cuerpo físico y haciéndolo en los planos de luz para que pueda continuar con su plan divino de perfección gracias padre muy bien el retiro etérico de la madre Cali se encuentra en la ciudad de Calcuta en India donde vivió la madre Teresa de Calcuta de hecho su templo en Calcuta su templo físico en Calcuta está pegado a un hospital que todavía le pertenece a la congregación de la madre Teresa que es un hospital para moribundos ve como es arriba es abajo lo que hay al lado del templo de la madre Cali es un hospital para moribundos de hecho ese hospital le pertenecía al templo de la madre Cali y la madre Cali se lo cedió amorosamente a la madre Teresa para que prestara ese servicio en ese templo de madre Cali en Calcuta se conserva un dedo de madre Cali el dedo gordo del pie izquierdo ese dedo gordo del pie izquierdo de Cali que es una piedra negra está oculto no se puede ver ni se lo puede tocar está debajo de una inmensa estatua de la madre Cali pero si usted entra al templo y lo solicita los sacerdotes los pragu te hacen el ritual y pasa lo mismo que en los templos de Shiva les conté ayer que en el templo de Shiva los sacerdotes que son jóvenes musculosos con sus abdominales y pechos bien marcados te agarran del cuello te tiran al piso y entonces el dedo de la madre Cali está como en una especie de pozo en un nivel inferior y encima la estatua entonces ellos te agarran del cuello te tiran al pozo te meten debajo de la estatua te levantan te hacen dar la vuelta te piden la donación y uno sale de ahí así como sin saber qué es lo que pasó pero completamente electrocutado con ese fuego azul electrónico de la madre Cali también muy cerca de Calcuta se encuentra Dakshineshwar Dakshineshwar donde vivió Ramakrishna uno de los más grandes devotos de la madre Cali que han existido este templo que ustedes ven a orillas del río Ganges un templo con muy bonito un diseño muy bello con nueve nueve cúpulas exactamente sobre el sitio donde se encuentra la estatua de la madre Cali fue el templo donde Ramakrishna prestó servicio durante muchos muchos años a la madre Cali Ramakrishna amaba tanto tanto a la madre Cali que a través de la imagen de una estatua aquí tienen una foto original de Ramakrishna a través de una estatua negra de basalto el basalto es una piedra relacionada con la madre Cali él exteriorizaba todo su amor hacia la madre divina él todos los días a la hora del desayuno del almuerzo de la cena le daba de comer a la madre cuando llegaba a la hora de la siesta le acostaba a dormir la siesta cuando hacía calor la abanicaba cuando terminaba la siesta la levantaba la sacaba a pasear por los alrededores y a la noche a la hora de dormir la recostaba era tanto el amor y la devoción que Ramakrishna ascendía hacia la madre que un día ya no soporta más él quería verla quería estar con ella y le pedía a la madre que se le apareciera y la madre no se le aparecía un día en un arrebato de devoción en la desesperación que sentía por no poder ver y estar con la madre Cali fue hasta la estatua le arrebató la hoz que la madre tiene en una de sus manos y se iba a hacer un harakiri y cuando estaba a punto de clavarse el puñal la madre se le apareció y él entró en Samadhi y en Samadhi en contemplación se hizo uno con la madre Cali desde ese momento él veía a la madre Cali en todas partes en todas las cosas en todas las personas hablaba con ella cuando tenía una pregunta necesitaba saber algo se lo consultaba a la madre Cali y la madre Cali le enseñaba lo aconsejaba lo instruía en este mismo lugar Yogananda otro gran devoto de la madre divina Yogananda tenía una hermana y la hermana estaba casada con un hombre muy materialista que no creía en nada y que se burlaba de las devociones de su esposa y la esposa o sea la hermana de Yogananda planeó con Yogananda llevar a su marido a Dachinesho al templo de la madre Cali a ver si lograban convertirlo Yogananda accedió y lo llevaron pero este hombre el cuñado de Yogananda tan materialista le dijo bueno está bien yo los acompaño al templo pero eso sí cuando sea la hora de almorzar le dijo a Yogananda te hago responsable de mi almuerzo y Yogananda le dijo quédate tranquilo que la madre divina nos dará de comer y el cuñado le responde yo no creo en ninguna madre divina yo a quien hago responsable de mi almuerzo esa voz y se fue en la mañana muy temprano y en ese esplanado que ustedes vieron anteriormente frente al templo de Madre Cali Yogananda pasó horas y horas en meditación visualizando invocando a la madre Cali pidiéndole por la conversión de su cuñado hasta que finalmente como al mediodía la madre Cali se le apareció y le dijo que se quedara tranquilo que ella iba a convertir a su cuñado cuando estaba en medio de ese estado de contemplación de pronto algo hace allá a Yogananda que vuelva en sí y era el cuñado había llegado el mediodía el templo estaba cerrado en los alrededores no había un restaurante no había McDonald's no había Ketokifraychik que no había nada una venta de panchos ni de nada y el hombre estaba furioso y decía sos un loco ahora nos vamos a morir de hambre sos un irresponsable y Yogananda sale de ese estado de contemplación y sin perder la calma imperturbable lo mira a su cuñado y le dice quédate tranquilo que la madre divina nos va a dar de comer pero que nos va a dar de comer si aquí no hay nada en eso un sacerdote del templo que había estado observando a Yogananda en su meditación durante toda la mañana se acercó a ellos y les dijo que en nombre de la madre Kali los invitaba a almorzar pues habían recibido cantidad de donaciones de comida de todos los devotos durante la mañana y al ver la ardiente devoción de Yogananda no podía menos que invitarlo a él y a sus acompañantes a almorzar y así fue como el cuñado de Yogananda tuvo que callarse la boca ¿sí? se convirtió y e incluso le donó ¿sí? en parte de su hogar y mandó construir un altar a la madre Kali Rubén nos habló esta mañana de la devoción sé que para muchos no debe ser un problema la devoción venimos de dos mil años viviendo en la era del rayo de la devoción y es algo que para muchos es un sentimiento una actitud natural para otros no pero indudablemente la devoción la adoración a Dios ya sea a Dios como el absoluto o en cualquiera de sus manifestaciones como un ser de luz como una madre divina es lo que nos puede sacar es el anzuelo que nos puede sacar de las profundidades del sufrimiento del dolor de la desesperación cuando no encontramos a través de la razón el conocimiento y la sabiduría no encontramos la salida a una situación desesperante el basalto es una piedra asociada con la madre Kali al igual que la obsidiana el onyx y el azabache todos son piedras negras ¿sí? nosotros en metafísica no acostumbramos a usar nada negro pero estas piedras negras tienen la cualidad de absorber lo negativo y pueden ser utilizadas como protección de hecho el nombre de Kali como nos decía Rubén esta mañana significa negra y por eso ella en la mayoría de sus representaciones aparece de color negro aunque en realidad su color o su rayo es el azul el hierro es un metal relacionado con la madre Kali la pimienta es un condimento asociado con ella las ciruelas que ustedes saben son muy buenas para purificar el cuerpo eliminar del cuerpo todas las toxinas todo lo que le pueda hacer daño el alcanfor es el aroma de la madre Kali como verán ella no es suave es un ser muy fuerte terrible tremendo el alcanfor es excelente purificador del plano astral el solo hecho de aromatizar un ambiente con alcanfor hace que del plano astral desaparezcan sean ahuyentadas o eliminadas en el sitio todas las presencias o energías siniestras o negativas cuando se hace por ejemplo un exorcismo se puede o se debe utilizar el alcanfor para ahuyentar cualquier entidad astral lugares donde hay aparecidos desencarnados que están apegados a los planos inferiores lo que llamamos normalmente fantasmas pueden ser liberados o ahuyentados de un sitio con el solo uso del alcanfor nuestras abuelas o bisabuelas serán en algunos casos por ejemplo en el caso de los adolescentes acostumbraban a ponerles unas bolsitas con alcanfor en el pecho o debajo de la almohada para evitar ¿cómo lo llamamos? los sueños húmedos ¿sí? o los pensamientos ¿sí? relacionados con ustedes saben con lo que está debajo de la cintura las azaleas son las flores de el plano astral ¿por qué? porque el alcanfor como purifica el plano astral inferior elimina los deseos inferiores o sea es como lo opuesto al viagra gente pero ya saben si quiere tener algo con el marido el fin de semana no ponga alcanfor ¿sí? y si está poniendo muy pesado molesto acosado le echa un poco del canfor para evitar casos de violación se echa alcanfor y si quiere atraer y que pase algo no lo use ok bien vamos a ver un poquito la representación de la madre Kali la madre Kali es representada con cuatro brazos generalmente aunque una imagen que tenemos aquí tiene ocho porque esta imagen es un poco una función entre las representaciones de Kali y de Durga pero normalmente madre Kali es representada con cuatro brazos los dos brazos y las dos manos derechas son auspiciosas con ellas está bendiciendo irradiando buena voluntad protección sobre sus devotos en la mano izquierda en una de las manos izquierdas obtiene la hoz que es su patrón electrónico que ella utiliza al igual que el arcángel Miguel usa su espada para cortar y liberar de toda negatividad bien así que del mismo modo que utilizamos o invocamos la espada azul del arcángel Miguel podemos invocar la hoz de llama azul de fuego azul electrónico de la madre Kali y en la otra mano tiene una cabeza cortada gente que es la cabeza del asura Raktavira Raktavira era un asura un demonio que no me pregunten porque había recibido una bendición un beneficio del señor Brahma el señor Brahma le había dado una bendición y era que multiplicara que se multiplicara el poder de multiplicarse pero lo utilizó negativamente y se convirtió de esa manera en un demonio que hizo Raktavira comenzó a atacar a los seres de luz y cuando los seres de luz se defendían y le cortaban la cabeza le cortaban una mano un brazo o algo de cada gota de sangre de Raktavira salía un nuevo Raktavira no había forma de eliminarla desesperados los seres de luz invocaron a la madre Kali la madre Kali que hizo lo atravesó con su voz a Raktavira lo levantó y se bebió hasta la última gota de sangre del demonio Raktavira representa nuestro ego nuestra personalidad la mente que se defiende cada vez que nos atacan contraatacamos y de cada ataque surge un contraataque cada vez que nos señalan un error la mente se defiende opone una excusa y de cada error que te señalan se multiplican las excusas en la mente la cabeza de Raktavira representa lo que tenemos que hacer con nuestra mente con nuestra personalidad que se excusa que quiere contestar ¿por qué quiere contestar? ¿por qué queremos tener razón? cuando la mente la personalidad está haciendo eso es Raktavira lo único que está generando son demonios en la mente vórtices mentales que no nos permiten percibir la verdad la realidad de las cosas entonces psicológicamente tenemos que decapitarnos y hacer silencio el fuego azul de la voluntad divina de la madre Kali y del señor Shiva consumen los pensamientos negativos las excusas la razón y traen el silencio a la mente ese vacío del que hablaba Rubén esta mañana ese vacío de la mente es decapitarnos psicológicamente y no permitirle al ego que siga excusándose que siga atacando que siga defendiéndose podemos todos juntos decretar amada madre Kali la madre Kali también nos libera de las ataduras de los apegos de los sentimientos que nos hacen sufrir por egoísmo vamos todos juntos a invocarla amada madre Kali con tu poderosa voz con la libera mi corte mi des mi corte mi des de toda la natura pero rechazo de mi amor yo soy el cumplimiento de mi casimino de pertención esto era una estudiante de metafísica que estábamos dando en una ciudad las charlas sobre madre Kali y este estudiante tenía una situación en su trabajo en la empresa en la que trabajaban el gerente y la contadora de la empresa la querían votar parecía que andaban en malas andazas estaban quedándose con dinero de la empresa y esta empleada esta persona metafísica los estaba obstaculizando y querían de todas formas hacer que la echara de la empresa y me preguntó que hacer yo le dije bueno como estábamos hablando de madre Kali invoca a la madre Kali ella no solo empezó solamente empezó a invocar a la madre Kali se llevó la foto de la madre Kali y la puso en su escritorio y la puso en el salvapantalla de su computadora indudablemente la imagen de madre Kali es un poquito intimidante yo no sé que habrán pensado el gerente la contadora cuando vieron en el escritorio de esta metafísica esa imagen ¿no? bueno pero uno se puede imaginar les resumo el cuento la cosa se armonizó dejaron de molestarla por un tiempo pero como dos o tres meses después la votaron del trabajo eso sí la votaron del trabajo indemnizándola y pagándole hasta el último centavo que le debían o que le correspondía lo cual era una buena suma pero después de que la votaron del trabajo con su indemnización no pasaron ni tres semanas se descubrió que los dueños de la empresa a través de la empresa estaban lavando dinero que tenía un origen oscuro eso fue descubierto ¿sí? a nivel judicial los dueños y los gerentes de la empresa terminaron en la cárcel la empresa terminó cerrada y todos son los empleados en la calle ¿sí? indemnización a la única que indemnizaron fue a la devota de la madre cari podemos en caso que sea necesario invocar a la madre cari para que nos proteja vamos todos poderosa madre cari protégeme 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 consume y disuelve toda energía siniestra en esta situación gracias padre les quiero aclarar algo porque alguien puede hasta asustarse de lo que estamos diciendo todo esto negativo que le ocurre a la gente no es una maldición que uno le ha echado cuando invoca a la madre cari ni es por una maldad que la madre cari le haga a la gente ella sencillamente actúa consumiendo el mal y si alguna persona ha sido un adminículo o un canal a través del cual una energía mal calificada se ha expresado pues lamentablemente ese karma negativo le retorna es simplemente eso lo que está ocurriendo que a cada cual se le está devolviendo el mal que le ha hecho a otros bien cari quiere decir negra ese color negro simboliza el misterio oculto de la naturaleza que la madre divina representa al igual que isis en egipto o al igual que las vírgenes negras dentro del catolicismo el ojo que tiene cari en el entrecejo es el ojo de la sabiduría el ojo de la verdad que incinera y consume la mentira la falsedad las apariencias otra acepción de la madre cari es durga en realidad hay nueve acepciones de durga por eso se habla de navadurga o las nueve durgas pero durga está generalmente sentada sobre el tigre el tigre es símbolo de shiva el tigre es un animal de rayo azul asociado con el maestro el moria y con el señor shiva y por eso es el vehículo de madre durga ella tiene ocho brazos y en cada brazo tiene un elemento que representa alguna de sus actividades en una mano tiene el tridente o el trillula del cual hablamos ayer en otra mano tiene una espada que con la cual corta todo lo negativo tiene también un arco y una flecha que representa la unidireccionalidad de la mente la mente dirigida solamente al positivo a un objetivo constructivo el loto que representa el cristo interno la caracola se acuerdan que simboliza el sonido de la caracola el oh muy bien y la flor de loto que representa el loto crístico despierto porque la madre durga protege el nacimiento y el despertar y el florecer de la conciencia crística muy bien también hay una expresión de la madre Kali muy particular que se llama Anapurna Anapurna es la madre Kali o la madre Parvati en una acepción bondadosa amorosa en la cual ella sostiene en una mano un bol lleno de arroz y en la otra una cuchara con la cual generalmente le está dando de comer al señor Shiva o a uno de sus devotos Anapurna quien es es la madre Kali o la madre Durga cuando sus devotos están en apuro y pasando necesidades económicas ella se manifiesta como una proveedora y suministradora de todas las necesidades de sus devotos algo así como un aspecto Lakshmi o suministrador prosperador de la madre Kali pregunta si las tienen podemos alcanzar un micrófono Fernando ¿qué diferencia hay entre la actividad de la madre Kali y del arcángel Miguel? ¿cuándo invocamos a uno o cuándo invocamos al otro? bien el arcángel Miguel personifica la protección el arcángel Miguel es la energía de la protección divina él es el que defiende el anillo no pase del universo y también defiende el anillo no pase de nuestro universo individual cuando lo invocamos para que el desorden no pueda penetrarnos o para liberarnos del desorden cuando ya está afectando nuestro mundo la madre Kali como ser de rayo azul lo que hace propiamente es consumir ese desorden son muy afines podemos invocarlos casi para las mismas situaciones solo que en un caso uno es la protección y el otro lo que hace es consumir el mal el hecho de que te protejan del mal el arcángel Miguel no implica que el mal del que te protege sea consumido cuando invocas a la madre Kali indudablemente ella te protege te protege ¿por qué? porque acaba con los enemigos bien hay una pregunta allí al final de la sala Fernando bueno dos preguntas uno que simbolizaba la lengua que vi de la madre Kali ¿la lengua? sí y por otro lado el tema de que puede ser que se asocie a esta consumición del mal también a la llama violeta y a la vez esta protección de la personalidad negativa para que son dos preguntas primero ella aparece con la lengua afuera sí así como sorprendida y es porque está sorprendida a ver si la encontramos si la anterior estaba la otra ahí ahí está perfecto pero lo van a entender viéndola aquí en una ocasión los seres de luz los devas invocaron a la madre Kali para que consumiera las fuerzas siniestras que los estaban atacando y ella las consumió ¿sí? le aparecieron mil brazos y en cada brazo un arma y consumió en instantes a todos los azules tan feliz estaba la madre Kali con su victoria que siguió danzando pero tanto estaba danzando que amenazaba con consumir el universo porque recuerden que madre Kali con su danza acaba con el cosmos bien entonces el señor Vishnu viendo lo que estaba por ocurrir y como preservador del cosmos fue a hablar con Shiva y le dijo che frená tu mujer porque todavía no hemos llegado del tercer universo pero si sigue danzando así va a acabar con todo Shiva fue a hablar con su esposa pero no lograba tranquilizarla no lograba que le prestara atención estaba eufórica eufórica porque de verdad la energía de Shiva de Kali te ponen eufórico yo no sé si anoche ustedes podían dormir esa es la energía del rayo azul entonces que hizo Shiva se tiró al piso y cuando para que Kali danzara sobre él cuando Kali se dio cuenta que estaba danzando sobre él se detuvo y se quedó así como diciendo que hice que estoy haciendo eso significa que lo único que puede detener la actividad consumidora de la madre Kali es la voluntad de Dios dicho en otras palabras ella consume todo aquello que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios pero si para que se cumpla el plan divino de perfección hay que permitir que ciertas cosas ocurran como el plan divino de perfección es la voluntad de Dios ella se tiene que frenar como Shiva la tiene contenida bien y ella no puede consumir el universo hasta que Shiva le dé la orden ok la otra pregunta ¿cuál era? la otra pregunta era si era como asociado a la llama violeta esta actividad indudablemente la madre Kali es uno de los seres cósmicos que forman parte de la hermandad cósmica de la libertad esa hermandad cósmica de la libertad en sánscrito se le llama el Mukta Kula Mukta es liberación Kula es familia la familia de la liberación ella junto con la madre Alexa la madre Mercedes y todos los seres del rayo violeta forman parte de esta de esta hermandad cósmica de seres que trabajan por la libertad entonces un ser es un ser indudablemente del rayo azul pero que también es como consumidora del mal trabaja si se quiere con la llama violeta recuerden que la llama violeta lo que de la llama violeta consume es el fuego azul porque dentro del violeta tenemos el azul y el rosa el azul es lo que va consumiendo y el rosa es lo que con la compasión y el amor divino atempera esa actividad consumidora para que no sea tan violenta por eso ayer les decía normalmente tal vez me excedí un poquito cuando le recomendé a este estudiante metafísica que invocara a la madre Cari tal vez hubiera sido más suave invocar la llama violeta y que toda esta gente no se quedara de golpe sin trabajo me entienden o que hubiera sido más suave y progresivo quien sabe de todas maneras si uno está dispuesto ella misma se tuvo que aguantar y quedarse sin trabajo pero como la voluntad de Dios siempre es el bien no hay que tenerle miedo jamás a la acción de madre Cari y del señor Shiva ahora si uno quiere que la cosa sea más suave y progresiva puede invocar mejor la llama violeta si Esther bueno yo te quería demandarte si normalmente por lo que lo que sucede con las posesiones o cosas hay rituales con el exorcismo del arcángel Miguel si ahí está el exorcismo del arcángel Miguel en el libro de servicios tenemos también varios exorcismos esto es lo que digo cuando hay si si se puede invocar al arcángel Miguel y se puede invocar también a la madre Cari y al señor Shiva para que consuman toda apariencia de posesión toda sí pero muchas veces hay como ya hablaste tú que hay enfermedades que son de apariencias de enfermedad que son producto de eso sí mejor que llamar el rayo verde llamar Cali cuando son casos de este tipo tal vez lo que más hace falta es invocar el rayo azul a la madre Cali o al arcángel Miguel que el rayo verde de la salud cuando se trata de lo que llamamos normalmente magia negra alguien que calificando negativamente la energía la está lanzando a otra persona está siendo causa del sufrimiento de ese ser totalmente a eso nos referimos bien Mau gente el rayo azul el rayo de la fe en el rayo azul no hay temor en el moria no hay temor los seres del rayo azul desconocen el sentimiento del miedo entonces cuando uno tiene temor puede invocar a estos seres del rayo azul para llenarse con ese sentimiento de fuerza de fe y de coraje sí Fernando una pregunta en la naturaleza de la madre Cali con conciencia siga habiendo un velo ilusorio hay es decir un ser humano puede ir más allá de la es decir de está dentro de a ver no no si más o menos está entiendo la cabellera larga de la madre Cali representa ¿sí? el velo de la ilusión pero ella en realidad está completamente desnuda ¿por qué está completamente desnuda? porque en ella no hay creaciones de la mente y por eso tiene también un collar de cabezas simbolizando que la madre Cali es el aspecto de la madre divina que está libre del velo de la ilusión del velo de la ilusión y del maya que crea la mente humana misma ilusionándose y engañándose creyendo que las apariencias son reales que el mundo de lo impermanente es real y apegándose a todo lo perecedero nos apegamos a la pareja nos apegamos al dinero nos apegamos a la fama nos apegamos a la riqueza nos apegamos a lo que fuera a los títulos al nombre ¿sí? porque creemos que todo eso es real la madre Cali es la consumición de toda esa ilusión porque ella es la que lleva lo que produce el final la muerte de todo eso que es pasajero o perecedero entonces ella es la que produce la desilusión pero la desilusión no es mala la ilusión un sinónimo de ilusión es mentira cuando la mentira llega a su final cuando la mentira muere uno tiene la posibilidad de ver la verdad y ese ojo que ve la verdad es el tercer ojo de la madre Cali Fer pero ella sigue estando en según Abraham todavía no es un estado fuera del universo manifiesto ok pasa algo con Shiva y con Kali que ellos están como entre Nirguna Brahman y Saguna Brahman porque ellos son la voluntad de traer el universo a la manifestación y esa voluntad tiene necesariamente que preceder a Saguna Brahman porque Shiva es la voluntad de pronunciar el ojo de pronunciar el mantra de generar la vibración que hace que el universo se manifieste entonces durante el día de manifestación o del Mambantara ellos están están parcialmente activos consumiendo todo aquello que amenace con la preservación del universo de Vishnu o sea Vishnu hace uso de la energía de Shiva y de Kali para consumir aquello que atenta con su universo con su labor ahora ellos entran plenamente en actividad cuando el universo cumple su plan divino de perfección y tiene que ser consumido y absorbido y son los que devuelven el Mambantara o el universo el universo manifiesto Saguna Brahman a Nirguna Brahman son un punto de paso ¿se comprende esto? es de los tres Mahades por eso Shiva puede ser visto como el padre y como padre casi como sinónimo de Nirguna Brahman porque dentro de la manifestación es lo más cercano lo más parecido a Saguna Brahman recuerden algo Vajradara sostiene entre sus manos recuerdan que sostiene entre sus manos el Dorje que es el rayo azul cósmico y la Campana que es el rayo rosa cósmico lo femenino el Dorje es lo masculino la Campana es lo femenino y Shiva es el Shivalinda el Shivalinda simboliza simboliza lo mismo porque en el Shivalingam no solamente está el pene o la energía masculina sino que está el Yoni la vagina o la energía femenina fusionadas como diciendo en Shiva también lo masculino y lo femenino están fusionados y de hecho una de las acepciones de Shiva es el Danari o el divino andrógino donde el masculino y el femenino están fusionados si la última en el Sutra del Diamante donde Gautama describe la naturaleza del vacío si se podría decir que percibir a Kali es lo que describe Gautama en el Sutra del Diamante no Kali no es el vacío Kali y Shiva no son el vacío pero son la energía que te conduce y te permite percibir el vacío porque ellos desde el punto de vista psicológico son los que consumen la personalidad los que consumen todos los pensamientos sensaciones hábitos y sentidos que conforman la personalidad para que la conciencia libre de ilusiones pueda percibir el vacío Shiva psicológicamente es eso que consume los pensamientos los apegos los deseos egoístas para que la conciencia pueda percibir ese vacío Carola una última pregunta y vamos a hacerle invocación a la madre Carola gracias en la siguiente lámina si no la siguiente entonces donde es esa la mano derecha la que está arriba que simboliza la mano de cual mano derecha esta ah con esta está bendiciendo ah el círculo perdón está sosteniendo el universo es el círculo y el punto es el mismo disco que sostiene en una de sus manos Vishnu está sosteniendo el universo una segunda preguntita dime ¿cómo se determina o cómo sabemos cuánto dura un yuga una era? ¿cómo se sabe? eso es todo una clase de una hora pero en el libro de Sanatana Dharma tienen un capítulo que se llama las edades se llama castas y edades y ahí está explicado todo eso y también lo tienen en el tomo 2 de esoterismo de la metafísica y ahí está la explicación de cuánto dura un yuga un maha yuga un día de brahman un día con una noche de brahman y 100 años de brahman que es la duración de un manbantara o de un sí de un manbantara de un periodo de manifestación todo eso que tienen explicado ahí son millones y millones y millones de años ok bien gente vamos a hacer la invocación a la madre Kali utilizando su llave tonal desde el comienzo por favor cierren sus ojos y visualicen la presencia de la amada madre Kali traten de verla claramente en su cuerpo oscuro aparentemente negro pero en realidad no es negro es un azul oscuro profundo el azul oscuro de una noche de luna llena visualícenla danzando y consumiendo en su baile toda negatividad en nuestros cuatro vehículos en nuestras cuatro envolturas inferiores toda negatividad mental todo deseo o sentimiento egoísta apego rechazo toda apariencia de temor toda apariencia de enfermedad si hay cualquier situación en sus vidas o en la vida de otras personas que ustedes conozcan que necesiten de la protección que la amada madre Kali puede brindar visualícenla danzando sobre esa persona alrededor de ella rodeándola en un círculo de fuego azul que consume disuelve y absorbe en la manifestación todo lo que no sea igual a la voluntad de Dios a la perfección al plan divino de perfección de esa corriente de vida vean a la amada madre Kali con su voz cortando y liberando a este ser o a ustedes mismos de cualquier atadura y ahora abriendo sus ojos hagamos todos juntos la invocación a Kalimata a la amada madre Kali de la amada Gracias al amor, devoción y fe que tengo en ti, comparezcas ante mí en este momento, con el inconmensurable poder de tu desplanteciente, serpeñante y realpareante rayo del pueblo azul electrónico, en este momento de tu imponente presencia. Que con todos los atributos consumidores, protectores, disolventes y liberadores de Israel y a tu ser, destruye, consume y disuelve toda maldad, odio y contienda que se ha lanzado contra mí, que exista en el mundo contra la gente noble y buena, que perturbe la armonía de este país y del mundo, con tu penetrante ojo de la verdad, que brilla en el centro de tu frente, y se muera toda falta de sabiduría en mí, y que cause daño en el mundo. Con la poderosa voz que portas en tu mano, corta de milagro, radical y definitivamente, todo vestigio de yo personal, egoísmo, egocentrismo e invalida, que obstaculice la iluminación. Y líbrame de toda falta de belleza, de buen gusto, de excelencia, de aceptación, de superación. Consume cualquier ocultamiento de la verdad, que no sea notadoso ni sincero, en cualquier parte donde se encuentre, sea en mí, los que me rodean, y en todo el lugar donde habite, para vivir solamente en la verdad. Que todo pensamiento, sentimiento y acción negativa, que sea lanzada contra mi persona, sea decapitada en el instante, como la cabeza que llevas en tu mano, y con su vida, con tu contundente presencia. Con la poderosa madre cari, casa y promete alrededor de mí, mi casa, mis cosas, mi rumbo espiritual, mi familia, mis amigos y mi país, formando un círculo de fuego azul impenetrable, a toda energía mal calificada, el enemigo destructivo, cascarón y fantasma del subbuto astral, deseo egoísta y envidioso, destruyelos para siempre, con solo mirarlos una vez. No hay poder del universo que pueda contra cari, 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 cari madre, cari diosa, cari, cari destructura del mar. Gracias. 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 Gracias.